Mañana por suerte van a visitarnos dos muy importantes escritoras de Argentina, Gabriela Margal y Mariana Guarinoni, dentro del marco de la Semana de la No Violencia de la Mujer. Van a hacer una charla de Mujeres entre el Amor y la Historia. ¿A partir de qué hora es? ¿Es abierto? Es abierto, es gratuito, es a partir de las 18.30 acá enfrente, en el Honorable Consejo de Liberantes, que invitan junto a la Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Mercedes. Bueno, sabemos que son dos escritoras que tienen libros que son vendidos, que son de mucho interés. Son dos escritoras muy conocidas de Argentina, tienen muchísimos libros en su haber. Mariana Guarinoni tiene Puerto Prohibido y este año está presentando... ¡Ah! ¡Pará! ¡Vamos al Tierra de Fugitivos! Pobre Mariana, se me fue. Y Gabriela tiene La Dama de los Espejos, que es la historia de Mariquita Sánchez de Thompson. Tiene La Hija del Tirano, La Princesa de las Pampas, lo que no se dice. Gabriela tiene más. ¿Cómo nace esta posibilidad de que estén en Mercedes? Yo tengo grupos de lectura y voy a clubes de lectura y siempre participo en Feria del Libro, en encuentros nacionales de escritores y lectores. Y siempre ando queriendo traerlas a Mercedes. Hace unos años pude traer a Viviana Rivero. Lo hicimos en el Colegio de Abogados, porque ella era una abogada que ahora se pasó a escritora. Y bueno, siempre tengo la suerte de conocer unas cuantas y siempre las estoy invitando para que vengan a nuestra ciudad a conocerlas. Bueno, aquellos que estén interesados, que se den una vuelta por el Consejo. Veamos mañana, sí, porque siempre es bueno que la gente de Mercedes esté presente y nos acompañe.